Ya estamos avanzando en el tratamiento de artículo por artículo para empezar a trabajar, a encontrar las observaciones al actual estatuto y a ir trabajando las propuestas. Y básicamente esta comisión tiene que trabajar a la vez dos aspectos importantes. Uno, que es la parte dogmática, la parte axiológica, yo diría, que son los valores, principios, en la cual también está la misión, la visión que tenemos como institución, qué valores, qué principios rigen la organización, el funcionamiento de la universidad. Y la otra parte que tiene que ver con la estructura institucional de nuestra universidad. Entonces el nivel central, habla de las autoridades, de las instancias de co-gobierno y el nivel facultativo. Entonces son los temas más centrales donde se tiene que abordar básicamente el tema de estructura. Lo que estamos viendo son las obligaciones y deberes estudiantes. En general también más de redacción y agregando algunos puntos, como por ejemplo sugerir que se agregue en el estatuto orgánico la capacitación a los estudiantes acerca del conocimiento del estatuto orgánico. Más adelante veremos ya cómo cada facultad o un reglamento que se genere para este tema y cada facultad cómo lo tiene que manejar. Pero el estudiante tiene que tener conocimiento, tanto de la parte académica como de la parte institucional. Gracias. 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 Gracias.